AUSPICIO DEL GRUPO DI GAMMA Según especialistas a comienzos de año se tenía una expectativa de crecimiento del sector inmobiliario de un 8% Para la primera mitad del año esto se ha cumplido ¿Por dónde va? Analicemos primero la primera mitad del año Y luego tu idea, tu percepción, qué es lo que tú piensas que podría pasar en la segunda mitad Creo que sí, con cifras cerradas el primer trimestre cerró con 3.4% de crecimiento Trimestre Trimestre, el primer trimestre que son las cifras que están cerradas Esperamos justamente a las oficiales de este segundo trimestre Esperemos que sí, las proyecciones serán, digamos, después de un muy mal 2023 Que este 2024 tuviéramos un mejor crecimiento Se han dado las condiciones Tenemos que entender que en construcción tenemos dos grandes rubros Lo que es la parte de la construcción pública y lo que es en sí la construcción de edificios residenciales Entonces tuvimos un año pasado donde se incrementaron las tasas de los créditos hipotecarios Lo que frenó un poco ciertas decisiones también por parte de municipalidades Y en la parte de la inversión pública también ciertas restricciones que ha habido en ese sentido Pero esperemos que sí, que se cumpla con esta proyección de 8% Vamos encaminados, ojalá que no haya nada que la desvíe Esa es la proyección al segundo semestre del presente año Es decir, cumplir esa meta del 8% Pero quizás, Diego, nos pueda facilitar un poco la ilustración Acerca de qué distritos serían los que más podrían proyectarse Por qué razón y qué facilidades espera alguna persona que aspire a una vivienda Sí, bueno, ahí tenemos que hablar también de lo que es Lima y lo que es provincia En Lima hablamos muchas veces de los distritos donde hay la mayor concentración Tenemos un Zamborja, tenemos Surco, tenemos el mismo Miraflores Lo que nos ha pasado también es que ha habido cambios en normativa por parte de las municipalidades Que han detenido algunos de los desarrollos inmobiliarios que estaban ya proyectados justamente para este año ¿Perdón? ¿Eso persiste? Todavía no se ha terminado de solucionar Así es, de solucionar en algunos de estos distritos Si hablamos en Lima, digamos, de los más conocidos En provincia también, ¿no? En provincias también tenemos empuje desde el punto de vista del sector inmobiliario Pero, como siempre, mientras más claras estén las normas Más fácil va a ser también que la construcción avance en ese sentido Porque acordémonos que un proceso constructivo no es algo que se hace en tres meses Un proceso residencial te puede tomar dos años Desde la compra del terreno hasta el desarrollo en sí Y en ese interín lo que se espera es que haya la estabilidad suficiente para que se desarrolle bien Ahora, ¿cuál es el tamaño más demandado por los limeños? Hablando de Lima Y los precios de metro cuadrado según zonas ¿Y cuál es, en su opinión, respecto a los conflictos que hay con las municipalidades denominadas de los distritos top? Son la construcción de vivienda social en esas zonas Como, si bien hoy en día sí hemos visto el cambio Como usted bien decía, el 2023 fue un mal año Ahora sí se ve movimiento, pero en la parte privada En los edificios residenciales En esto se ve bastante movimiento Creo que todo lo que se había quedado parado ha empezado a construirse de nuevo ¿Cuáles son los tamaños más requeridos? ¿Cuáles son los distritos top, digamos? Estadísticamente, el tamaño que más se está vendiendo Es el que está entre, a partir de 70 a 90 metros cuadrados Lo que pasa es que siempre la tendencia, desde el punto de vista residencial Es poder acceder al departamento con el área más pequeña en la mejor zona Porque en ese momento la relación calidad-precio sí te da Cuando tienes departamentos de áreas muy grandes en mejores zonas Obviamente la inversión total es mucho mayor Y por lo tanto también eso tiene una consecuencia respecto a la calificación en el crédito hipotecario La mayoría de las viviendas se compran en nuestro país a través de crédito hipotecario Ya íbamos a la segunda parte Venimos de un año donde subieron las tasas de créditos hipotecarios Producto también de decisiones inclusive internacionales El incremento de tasas de la FED Que a su vez fue reflejado en el país por el BCR Entonces todo eso es una cadena que te lleva justamente a esto A que tengas un repunte de lo que es la adquisición de viviendas en este año Si la vivienda es más pequeña tienes una mayor demanda Y ahí también esto se relaciona con más bien las decisiones de ciertas municipalidades De restringir también el tamaño mínimo Es decir, poner que ya no se acepten proyectos de departamentos tan pequeños Sino que más bien se pongan ciertas áreas mínimas que tienen que cumplir Pero que no se acepten, creo yo, como opinión personal Que tampoco las municipalidades pueden cambiar las reglas de juego Cuando ya se ha comprado un terreno Si ese terreno se compró para hacer un proyecto Ese proyecto, ese desarrollador inmobiliario Necesita de que se respeten las reglas que hubieron en el momento que se compró el terreno Y que presentó su proyecto y que fue aprobado por la municipalidad Exactamente, porque además el estudio del negocio El estudio de la viabilidad del negocio E inclusive el precio que estás dispuesto a pagar por la adquisición del terreno Depende justamente de un estudio que se llama un estudio de cabida Quiere decir, oye, cuántos espacios voy a poder tener en esta determinada área Entonces cuando tú estableces tu proyecto y haces tu flujo Como digo, para los próximos dos años Lo haces sobre unas condiciones específicas Que te ha permitido en ese momento la pre-autorización que te dieron Cuando eso cambia en el medio es como que se te descuadra todo el negocio Porque tú tenías una proyección sobre la base de una determinada cantidad de inmuebles Que luego si te cambian las reglas de juego obviamente no vas a poder tener ¿Qué piensas Diego sobre la tarea promocional que debe cumplir el Ministerio de Vivienda? Nosotros constantemente entrevistamos en Perú Construye a desarrolladores inmobiliarios Y tratando el tema de la vivienda social Encuentran que hay una burocracia que por supuesto quiere combatir la titular Yo hemos conversado personalmente incluso con Jania Pérez de Cuellar Y se ha dado cuenta que hay una burocracia dentro de vivienda, construcción y saneamiento Este sector tan importante que por razones ajenas a lo que son los planteamientos y los proyectos Por ejemplo como el caso del escándalo de Sada Goray Con todos los problemas ilegales en lo que ella se había metido Pero el tema es siempre el efecto colateral Paralizan obras donde hay gente comprometida de buena fe en el desarrollo inmobiliario No sé qué perspectiva tiene sobre eso Diego A ver, la vivienda social funciona bajo un mecanismo que son los créditos tipo Mi Vivienda Que a su vez tiene un mecanismo interno por parte del Estado de Asignación de Recursos Claro ¿De acuerdo? Mientras el Estado, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Vivienda y todos los que participan dentro de esto No hagan que ese procedimiento funcione A su vez la colocación de créditos de ese tipo prácticamente se paraliza Que es una de las cosas que hemos tenido Entonces obviamente es una cadena como decimos Porque no es un solo jugador el que en construcción es el que determina todo Si no tenemos una serie de jugadores que en la medida que funcionen de manera mucho más armónica Y sobre todo cumpliendo inclusive con las proyecciones que ya se tenían O sea, los créditos Mi Vivienda son un mecanismo que ha funcionado Ha ayudado a que muchas viviendas se construyan Pero tienes que tener esta asignación de recursos Porque si no hay la asignación de recursos no se puede asegurar el bono Si no hay el bono no hay la generación del crédito Si no hay la generación del crédito no hay la compra de la vivienda Excelente, bueno Muchísimas gracias a Diego González Subdirector de Remax para el Sur del Perú Muchas gracias por compartir estos temas Esperamos tenerte en otra oportunidad para hablar un poco Ojalá que como tú dices podamos cerrar el año recuperándonos Que es un tema, además es un sector que da muchísimo trabajo también Sí, bueno, agradecer la invitación y justamente eso El sector construcción es uno de los sectores de mano de obra intensiva Pero no solamente en la parte de la construcción Sino todos los actores que estamos alrededor Desde los propietarios, las empresas inmobiliarias, los agentes inmobiliarios Arquitectos, es decir Proveedores Proveedores Hay un gran ecosistema que se mueve alrededor de esto Que en la medida que tengamos reglas claras, que se respeten Y obviamente todos cuidando también que las ciudades se desarrollen de manera armónica Todos vamos a salir ganando Excelente, muchísimas gracias Gracias a ustedes Bien, recomendarles como siempre Perú Construye, la revista líder del sector infraestructura y construcción Usted puede entrar a www.peruconstruye.net www.peruconstruye.net Inmediatamente puede bajarse gratuitamente todas las revistas cada dos meses Si usted es proveedor del sector construcción o quiere serlo Puede publicitar en nuestra revista Perú Construye Muchas gracias César Gracias Jorge, como siempre Bien, gracias a nombre del Grupo Digama, tanto en su programa Rumbo Minero como en este Perú Construye Y nos vemos el próximo fin de semana por esta misma señal